En su discurso del tercer año de gestión, el presidente de El Salvador exhortó a partidos de oposición a aprobar una reforma del sistema de pensiones lo más pronto posible. Diputadas y diputados, es imperativo solucionar el tema de las pensiones. Está demostrado que el sistema de pensiones ha colapsado y urge una reforma a fondo. Hace un año presentó una iniciativa de reforma y también lo ha hecho el sector privado y los trabajadores. Urge que la Asamblea Legislativa apruebe una reforma que asegure el pago a los pensionados y que sea solidaria, universal y sostenible. Llamó a los diputados a llegar a un acuerdo fiscal para sacar al país de la situación de impago en que podría volver a incurrir en el mes de julio de 2017, luego de declararse sin posibilidad de pagar los bonos de pensiones en el mes de abril pasado. Las finanzas públicas atraviesan una situación difícil por la falta de un acuerdo integral en materia fiscal con visión de país. Esta coyuntura no ha sido originada por los fundamentos macroeconómicos y financieros del país, los cuales se mantienen sólidos. Nosotros celebramos haber alcanzado un acuerdo fiscal el pasado noviembre, pero no es suficiente. Por ello, en el marco de nuestro compromiso de convertir el acuerdo en una política de Estado, hago un llamado a todas las fuerzas políticas a un segundo acuerdo fiscal que asegure estabilidad y sostenibilidad a las finanzas públicas para beneficio de la población. En su intervención, el presidente también tocó el tema de las migraciones de salvadoreños a los Estados Unidos, que según él han disminuido los últimos meses. Salvador Sánchez Serén cerró su tercer año de gestión con el importante logro de la reducción de homicidios en un 45%. Gracias. Gracias. Gracias.